La mala atención que recibía para sus cinco mascotas llevó a Mildred Letona a abrir la empresa Love Grooming, un gimnasio y salón spa para consentir a las mascotas de la casa. Los servicios son los siguientes, vacunación, desparasitación, seguimiento en la alimentación de tu mascota, verificamos si está bajo de peso, sobrepeso o está en un estándar normal. Te apoyamos también con la buena conducta, también contamos con corte de uñas, Pau Spa que hacemos un maniquí, es para pintarle las uñas a tu mascota, también hacemos limpieza de dientes, limpieza de oídos, el corte de pelo si tú lo deseas, cepillado, bañado, Entonces, pues, para que no esté ni muy caliente ni muy frío. Pues ahí estamos viendo la temperatura del agua, para que no esté ni muy caliente ni muy ni muy caliente 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 ni muy caliente. Con imágenes e información de Sandra Vig, reporta para Prensa Libre TV, Fernando Maktzul.